Y estamos inaugurando la sede de la Peña Boquense, hace dos semanas que estábamos trabajando acá y la estamos dejando bastante linda para que todos los ciudadanos, hinchas de Boca que vengan y que se vengan a tomarse unos mates, a charlar y hablar de fútbol y también para ver lo lindo que es ser socio de Boca y poder disfrutar a ver los partidos. Para que la gente sepa la dirección, ¿cuál es? Lago Tromen y Lago Lácar del barrio Parque Oeste de la ciudad de Cotralcó. Bien, ahora en este mes de septiembre se viene una actividad importante, prueba de chicos, de jóvenes. Sí, sí, viene ahora jueves 28 y viernes 29, viene el histórico Roberto Pazucci a la ciudad de Cotralcó, viene a probar jugadores, también va a dar una capacitación para todos los entrenadores de fútbol, tanto de la ciudad como el que quiera venir y le va a comentar qué es lo que hace Boca Junior y cómo hace para captar jugadores y va a ser una linda charla y una linda experiencia para los profes. Le vamos a pedir a Franco a ver que nos comente qué es lo que está pasando, que hay pruebas de jugadores tanto en Cotralcó como en Plaza Wincul, ahí hay algo que no se entiende en base a los comunicados. ¿Cómo es, Franco, la cosa? Mirá, el tema es así, nosotros somos la peña oficial y pertenecemos al club oficial Boca Junior. Por ende, Boca Junior nos manda a nosotros como oficial a prueba con un capacitador como Pazucci que labura en la inferior y todo. Lo otro, bueno, ya sabemos cómo es, no vienen del club, nosotros tenemos una nota firmada por Ferrari, que es el vicepresidente de Boca, en la cual dice que nuestra peña es la oficial y, bueno, la otra no sé de dónde salió, no sé de por dónde viene, lo que sí sabemos es que la oficial somos nosotros. ¿Esas pruebas van a ser en qué lugar y en qué horario? Las pruebas, bueno, jueves 28 y viernes 29 de septiembre en Cancha de Alianza de Cotralcó a partir de 14 horas, así que los esperamos a todos los chicos. Nosotros solamente tenemos que entregar una planilla que nos exige el club Boca Junior y tiene que estar, es un certificado médico y fotocopia DNI, porque es lo que nos exige el club. Fue bien, además, trabajando con otras actividades y delineando lo que va a ser la cena de fin de año. Sí, sí, se viene también el viaje a Chacarita, se viene el viaje también, porque muchos socios van a disfrutar, han ido o fueron a disfrutar el partido como la primera fecha, como en Tragodoy Cruz también, y muchos socios del club, socios de la peña y socios acá de la comarca pueden ir a disfrutar un partido, que es algo muy importante para nosotros, muy lindo. Y viajar nuevamente, ya el cuarto viaje, es algo muy lindo también y que nos orgullece como cutalquense también, porque antes no se vivía esto. Y entrar a la cancha con tu carnet es algo muy lindo y algo inexplicable para cada hincha de Boca. Y después se viene la prueba de jugadores, se viene el viaje a Chacarita, perdón, y se viene la cena, la cena de la fiesta y la cena del Universidad de Cotarco. Así que viene el flaco de Schiavi, que no es frecuente que venga el flaco a las peñas. Bueno, nosotros tuvimos los contactos con Rolando y gracias al club también. Y bueno, puede venir a la comarca por primera vez y algo muy lindo. Y hablar frecuente con Rolando, como cutalquense, me orgullé, si vos sabés, los hinchas de Boca que somos, y bueno, muy contento. Y también se viene en noviembre la campaña de sangre, que hay que ocasionar a la gente que es muy importante, salva vidas, honor sangre, así que es algo muy importante. Es la cuarta campaña que vamos a hacer y no hace falta hacer campaña para ser donantes de sangre. Y en ese sentido queremos concientizar a la gente también que por favor donen sangre y que realmente, realmente salva vidas, así que... No sé si fue un fallido, pero hablaste de pruebas de jugadores. ¿Crees que quedó algo para decir de lo que dijo Franco? No, no, solamente... ¿La categoría? Sí, sí, solamente jueves 28, categoría 2001, 2002, 2003, viernes 29, categoría 2004, 2005, 2006. Solamente voy a decir que nosotros mandamos el comunicado del club y lo que hagan los demás no nos incomoda. Nosotros vamos a hablar solamente de nosotros, no hablamos de los demás, no estamos acostumbrados a hablar de los demás, es la primera vez que nos pasa. Nosotros más el aval del club no podemos decir nada. Tenemos una nota firmada por el club Atlético Boca Junior, con el señor vicepresidente Rodolfo Ferrari, que avala el jueves 28 y viernes 29 la captación de jugadores. Lo que hagan los demás, políticamente, o otra, no nos incuma a nosotros, no nos incuma a nosotros porque nosotros ya hace dos años que tenemos personas jurídicas, que estamos trabajando con el club, hace cinco que empezamos con todo esto y bueno, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. ¿La cena aniversario, día, lugar y punto de venta de la entrada? Sí, la cena aniversario, viernes 27 de octubre, con la presencia de Rolando Flaco Schiavi, directivo del club, van a haber muchos sorteos, también van a haber sorteos para plateas, sorteos plateas para ir a ver un partido de Boca, punto de entrada a la bodega, la biblioteca de la bodega, Renfo Repuesto y Carnes Transfull de Barro Central y también en la sede. En la sede estamos lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas y los esperamos a todos. ¿El precio? Precio socio, 500 pesos, no socio, 600 pesos.